Acompáñame a ver para qué sirve un día de salario en la compra de carnes acá en España. Viene al supermercado Día, que es uno de los más conocidos en España, y que es el que más cerca me queda de mi casa. Me dirigí a la sección de promociones, que son carnes que ya están próximas a vencerse, y por lo mismo las dejan mucho más económicas. Pero como son para congelar, duran mucho más. Había carne de vacuno, que es la misma carne de res, carne de cerdo y pollo. Un día de salario mínimo en España 2023 está en 36 euros. La verdad es que, aunque con este dinero puedo hacer compras que valen la pena, asimismo poderse ganar esos 36 euros no es tan fácil como se cree, y aún más si no tienes documentación. Pues los trabajos informales suelen pagarse por hora trabajada, y el conseguirlo no es nada fácil. Pues vas a tener que hacer muchos sacrificios que van a requerir de toda tu paciencia, y son trabajos que un día lo tienes y al otro ya no están. Y son trabajos que al final, con lo ganado, difícilmente lograrás poder reunir para el resto de tus cosas, como lo son arriendo, servicios públicos y demás cosas que normalmente necesitamos. Finalmente, esto fue lo que compré. No alcancé a gastar los 36 euros. El total de la compra me salió por 29 con 21. Si te gustó, asegúrate de darle me gusta y suscríbete a nuestro canal para más tips en España.